Las veces que me ha visto llorar, la febrilla de tu amor He buscado que no quiera que yo morir, y con ti puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren besar? Si tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué adentro tendrás Que después te estás de mí